Son para ti, aunque no sean tan bellas como tú. Déjame ponerlas en agua para que no se marchiten. Te las enviaré a tu habitación más tarde. De acuerdo, muchas gracias. Vamos, discutimos por algo sin sentido. ¿Qué quieres decir? Hablé con Ihan y no pasó nada entre nosotros. Solo dormí abrazado a mi hijo. Te estoy diciendo la verdad, Gómez, créeme. Pregúntale a Nihal si quieres. Por favor, dejemos esto de lado. Y mírame a los ojos como antes. Durmamos juntos hoy. ¿Sí? Por favor. No me voy a mover de aquí. Gómez, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no me crees? No, no es eso, te creo. De verdad, te creo. Pero eso no cambia nada. ¿Pero qué quieres decir con eso?